En este fin de semana, de viernes, sábado y domingo, a nivel mundial, se han cancelado unos 7.000 vuelos, de los cuales aproximadamente un tercio corresponden a Estados Unidos. Y el otro país que tuvo muchísimas cancelaciones, China también, aunque en Europa también las hubo. Juan, ¿ustedes han sufrido algún tipo de cancelación en este momento? No, aquí en Argentina, toquemos madera, no ha llegado todavía la ola. Bueno, la situación de Córdoba es muy particular, pero a nivel general, a nivel país, es bastante light. Entonces no hemos tenido ese tipo de problemas acá, así que por el momento estamos salvados. Pero, como son las cosas, ¿no? Siempre llegan. En realidad, hoy el virus ya está dentro de nuestro país, está circulando. O sea, coartar la libertad de movimiento no creo que traiga beneficios. Lo que sí, posiblemente, vayan a tomar medidas, como ya hizo Córdoba, es de restringir los eventos masivos y aumentar los controles y los testeos. Si ustedes pasan por algún centro de testeo en estos días, van a ver la cantidad de gente que hay. O sea, la gente quiere testearse y quiere estar tranquila de que no tiene el virus. Y bueno, creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, testear y cuidarse, no queda otra. Bueno, lo primero es que estén vacunados. Eso es fundamental, porque si bien es cierto que mucha gente se ha contagiado estando vacunado, los síntomas son mucho más leves. O sea, es muy raro que alguien tenga síntomas graves con la vacuna.